Quiero pasajar un rap Pa' neticiarme y cagarme en el amor Pa' olvidarme y fingir que no estoy un poquito en mi cara Pa' llamarte y volver a caer en musa Quiero un beso con hielo Maldita sea, ¿por qué es que te quiero? Debí de hacerle más caso al abuelo Tú me dijo que por ahí no era wino, por ahí no era wino Te vino, dije adiós, te vino si es mejor Aunque todavía no estés fallado, yo te pido periodo Papi, si no encuentro el alcohol, soy muy mala pa' todo el amor Siete años no fue mi intención, tal vez la culpa se fue en los dos Tal vez no pueda quedarme, dime si puse a buscarte Ya pasaron las cosas y ya empecé a imaginarte No duermo pensando en besarte, me quedo pendejo al mirarte Por tu culpa, me siento peor que antes Dale, no diga adiós, te vino si es mejor Aunque todavía no estés fallado, yo te pido periodo A pi, si no encuentro el alcohol, soy muy mala pa' todo el amor Siete años no fue mi intención, tal vez la culpa se fue en los dos No, 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 la culpa es la culpa, yo te pido periodo